William Gaona ¿Cuándo dijiste que esto iba a cambiar? ¿Cuándo dijiste que era lo mejor para los dos? ¿Tenés mi final? No lo puedo creer, es tan difícil poder explicar No hay alegría ni tristeza ver Pero algo así te puedo asegurar No se cumplió tu profe, aún no he muerto Y aquí estoy, con ganas de vivir y de luchar Querido, pero me puedo salvar Te pienso, pero no, no te he querido llamar Y aquí estoy, no puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti, pero me estás dejando de no importar La gente de Coraguastos, arriba Muchas gracias La gente que me conoce sabe Que esta es la canción que más quiero de todas las que he escrito Que se llama Tenía Razón Porque simple y sencillamente se la escribía un amor Que yo tenía Que sabía que se iba a ir Mi Coronel Silva, Dios me lo bendiga A usted y a todos sus muchachos, ¿sale? Que yo no quería que se me fuera ese amor de mi vida Pero que tampoco le iba a rogar Tenía Razón cuando dijiste amor Que nada volvería a ser igual Que todo, 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 todo se acabó Hoy te repito que no quiero más No se cumplió tu profecía Aún no he muerto Y aquí estoy Con ganas de vivir y de luchar Querido, pero te puedo salvar Te pienso, pero no No te he querido llamar Y aquí estoy No puedo contenerme y no llorar Pasaron varios días, ya no estás No sé nada de ti Pero me estás dejando de importar